Un grupo de senadoras exige a las autoridades frenar de inmediato todo tipo de violencia contra las mujeres. Desde la constitución de 1991 se han aprobado más de 32 leyes a favor de las mujeres. Sin embargo, aseguran las senadoras, hay una amplia brecha entre la norma y la aplicación. No vamos a descansar hasta que todas las leyes que hemos aprobado, que hemos creado a favor de nosotras las mujeres se puedan cumplir. Que somos cabeza, cuerpo, mente, accionar y que la mujer tiene que seguir avanzando. Leyes que van desde la protección a la mujer cabeza de hogar, igualdad de oportunidades, mejoramiento de calidad de vida y castigo por violencia de género. Están cometiendo los victimarios, cometen los delitos y no están siendo castigados como debe ser. Paguen sus culpas aquellas personas que están afectando sus derechos y la dignidad de ellas. La realidad de la mujer asegura no se compadece con este número de normas. Según un informe de Medicina Legal, cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia. Por ejemplo, el caso de Santander. Nosotros ocupábamos el cuarto lugar en violencia intrafamiliar y estamos en este momento ocupando el segundo renglón. Medicina Legal registró en el 2015 1.007 casos de mujeres asesinadas en Colombia y más de 37.000 casos de violencia sexual y psicológica contra mujeres. Porque esto muestra que nuestra sociedad está enferma y jamás podrá progresar. Aquí hay que trabajar mucho sobre estos temas. Desde el Congreso, aseguran las senadoras, lucharán para hacer cumplir los derechos y las leyes que protegen a las mujeres.